No me preocuparé, oh yeah, eh Quiero pasarla bien, así que la llame, oh yeah, eh Es un placer escuchar tu voz otra vez, yeah Quisiera saber quién es esta noche, tal vez, yeah Solo tal vez Últimamente he pensado en ti, y yo sé bien que tú también en mí Y en las veces que un cuatro te rompí Ya tu amiga me dijo, no puedes mentir, no seas así Solo te estás engañando a ti Quiero verte reír, si ya te vi Te ves muy linda con ese outfit Ella sabe que no la voy a amar, porque yo ya la he pasado mal No confío en las mujeres ya, todas me han lastimado Pero podemos pasar una noche especial Me gusta como me miras, oh yeah Tú sabes por qué he venido a verte Aún me acuerdo de la última vez Dale, vamos por algo de beber Y a pasar diciembre por Monterrey Vamos a hacerlo como antes Tú modelando eres un ángel Te llevo al cielo al tocarte, yeah Hey Hay algo en tu mirar Que me hace sentir y no puedo entender Y en ese caminar, oh yeah Fin de año otra vez Casi 2023 Las calles están vacías Pero llenas de luces también La ciudad está fría Y calientita tu piel Ponte más linda, baby Te pasaré a recoger, yeah Ella sabe que no la voy a amar Porque yo ya la he pasado mal No confío en las mujeres ya Todas me han lastimado Pero podemos pasar una noche especial Me gusta como me miras, oh yeah Tú sabes por qué he venido a verte Aún me acuerdo de la última vez Dale, vamos por algo de beber Y a pasar diciembre por Monterrey Vamos a hacerlo como antes Tú modelando eres un ángel Te llevo al cielo al tocarte, yeah Te llevo al cielo al LIVE outside Me acuerdo de la última vez Te llevo al cielo al kilometer